Me muestré para todos un café que el café los pone hyper cubanos chanchulleros embelequeros locos. Me he encontrado, sí, los he visto, cubanos que vienen aquí a los Estados Unidos de Cuba y cambian su manera hasta de hablar. Y te dicen un día, anoche fui a cenar y después me puse a ver la tele. Como si fueran españoles, con acento español. Tú, Joaquín, lo debatí, estivador de bagazo, fornicador de ganado, ovino, equino y bovino y cuanta gallina se te apareciera por delante cuando estabas en tu etapa de pubertad. Tú, Guajiro, bailador de círculo social con piso de gravilla, que lo más importante que pasaba allí en el batey tuyo después de las seis de la tarde era el parto de una puerca. ¿Qué te crees ahora, Cervantes? ¿Te crees Don Quijote? Lo único que tienes de Don Quijote es que vivías en un lugar de cuyo nombre, no me quiero acordar. Ahora eres español, los cubanos no decimos eso. Los cubanos decimos, me fui a comer y después me fui a ver televisor. Y ni siquiera pronunciamos la R al final. Ridículo. Y tú no sabes nada, tú no eres gurú. Acento, yo soy gurú. Ridículo.